¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 año de primer grado, obviamente, que en ese sentido, usando las medidas, también podrá expresarse como corresponde. Celina, para terminar, y el compromiso de los padres, por las dudas de un chico, ¿tiene algún síntoma o algo? No mandarlo a la escuela. Exactamente, Chanito. O sea, en las reuniones que tuvimos la semana pasada y esta semana que tenemos, es lo que le pedimos a la familia, ¿no? Esa conciencia de que si el niño se levanta con fiebre o con algún síntoma de estos que ya conocemos, directamente no enviar al niño. Tampoco se perderá el día, porque ese día tendrá la asistencia virtual ese niño. Y de esa manera no nos cuidamos todos, que lo que priorizamos es la salud en este momento. Celina, como siempre, muy amable, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por visitarnos. Y bueno, entre todos vamos a hacer esta gran escuela, ¿no? ¡Gracias!